Y gracias a toda la provincia, el país y el mundo Vámonos con este resumen de noticia Diferentes dueños de animales continúan quejándose con la ola de robo de su rece Ahora el afectado es José Lin Franco Mateo Quien expresó que los ladrones le llevaron un becerro valorado en unos 20 mil pesos De una finca de Ruyo Palma, carretera o coa distrito municipal El Pinarra Llamó a las autoridades policiales a investigar estos robos y a expresar a los cuatreros Mientras que en otra nota, gran motivación reina en la residencia de la señora Juliana Santana Valle Ahí en la matía de Lara del sector Puebla Bajo Quien solicitó en el día de ayer una ayuda por estos medios para una operación en un pie Y desde los Estados Unidos, el clásico Colón vio las imágenes que se pasaron a Y les envió los 5 mil pesos para los gastos Aparte de los 50 dólares que un cubano enviará vía el clásico este jueves Además el vehículo para llevar a la señora Juliana Santo Domingo El candidato del partido reformista José Cristiano Gori Segura Se lo facilitará Problema resuelto con Juliana Mientras que en otra nota El ayuntamiento municipal que dirige el síndico Anel de Ortiz Envió una brigada de obreros para la construcción de un muro en la prolongación 30 de abril Casi bajando al sector las clavellinas Para que así los conductores de motocicletas puedan bajar la velocidad Y no ocurran accidentes como el que ocurrió recientemente Con una niña donde venía un conductor Parece que cargado de coca Y se la llevó a rastro Ahora los moradores quieren la construcción No solo de un muro sino de otros más Mientras que en otra nota Varias audiencias fueron conocidas En la primera planta del Palacio de Justicia Por la licenciada Llanestía Donde el diputado Juan Bautista Alanda Tineo 50 parre 8 sobre drogas narcóticas supuestamente Le dictaron auto de apertura a juicio Oliver Alexander Batista También 50 parre 8 supuestamente Libertad mediante la presentación periódica Francis Mendes Fuente Acusado del asesinato supuestamente de Ricky Malo González Ahí en la carretera Padre Villini Se tomó nuestro esfuerzo Fue aplazada para el próximo 24 de este mes Al igual que el caso del Distrito Municipal La Ciénaga Manuel Ernesto González A este le dictaron dos meses de prisión preventiva Acosado de herir con arma blanca supuestamente Supuestamente en el sector escrabellina Han nombrado Frank y Mateo Méndez Supuestamente por asuntos pasionales Mientras que en otra nota Continúan los trabajos en la gobernación de Ocoa Con la regularización de los extranjeros Nacionales haitianos especialmente Que abarrotaron de nuevo Las oficinas y la avenida Cánada abajo En busca de ponerse al día Para que no sea repatriado para su país Haití A partir de mañana jueves William, quien es nacional haitiano de los castillos Entre otros piden al presidente Danilo Medina Una prórroga más de por lo menos 45 días Todas las gobernaciones del país Este miércoles se encontraban a casa llena Mientras que en otra nota El departamento de robo de esta ciudad Con el teniente Papito Lebrón Mayor Y Marlo Valle Ahí está Parrita Moyelo Ramerito Informaron el apresamiento El nombrado Wilber Feli Residente del sector San Rafael A quien acusan del robo de una pasora Supuestamente robada a un joven De la programación Altagracia El cual fue dejada abandonada Por la vuelta de la paloma Pero cuando fueron a buscarla Ya no estaba El dueño quiere su pasora También a Casandra Santos Le robaron su pasora del sector San Luis En medio de un apagón De los que sabe hacer el surro Pero se le acabó la gasolina Y la dejaron en la carretera La sabana Rincón del Latino Ahí está monción también Que está en la policía Que siempre está activo Mientras que en otra nota La precandidata diputada Por el partido de liberación dominicana PLD Josefa Mejía Con su equipo de trabajo En el municipio de Sabana Larga Encabezado por Ramón Suazo Coordinador Ahí está Yoano Ortiz Bocero Mari Sánchez Juan de la Cruz Feli Suazo Entregaron una silla de ruedas A uno de los mellos El sector Rosal Ahí en el Limonada Que fue impactado por un vehículo En la bajada de los comedulces Yoeli Arias Madre del Mello Agradeció a Josefa Mejía Y su equipo de trabajo Por la ayuda brindada A su hijo Desde la planta de agua Asís Ahí en Sabana Larga Abajo Esa sí es buena Guillermito Colón Propietario Le reportó El original Winston Ortiz No se muevan Ay no 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 No